En el encuentro del Canciller de la República de Nicaragua, compañero Denis Moncada, y el Canciller de la República Islámica de Irán, José Amir Adolajian, fue firmado el Memorando de Entendimiento sobre el Mecanismo de Cooperación y Consultas Políticas, un instrumento que fortalece las relaciones de amistad y cooperación en múltiples áreas del desarrollo. Continuamos dando pasos concretos en el fortalecimiento de estos intercambios bilaterales. Con la visita del hermano Canciller José Amir Adolajian, y la firma este día del Memorando de Entendimiento sobre el Mecanismo de Cooperación y Consultas Políticas. Con la firma de este Memorando, ambos países hermanos adoptamos un mecanismo de coordinación y consultas regulares, incluyendo reuniones de trabajo en temas de interés mutuo y apoyo en el ámbito internacional. Este es el primer instrumento que suscribimos este año la República de Nicaragua y la República Islámica de Irán. Recordando que el año pasado firmamos el programa integral de cooperación y 14 instrumentos para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diferentes áreas de interés para nuestros pueblos. Estamos seguros que continuaremos trabajando juntos, fortaleciendo cada día más los históricos y fraternos lazos de solidaridad internacional, inversión, cooperación integral, económico-comercial, que unen a ambos pueblos y gobiernos. Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo al hermano pueblo y gobierno de la República Islámica de Irán ante las sanciones unilaterales y agresiones de las potencias occidentales. Irán y Nicaragua continuamos luchando por la paz, garantizando la victoria de sus pueblos por un mundo mejor multipolar. Nosotros estamos atestiguando la aceleración y profundización de las relaciones amistosas entre la República Islámica de Irán y República de Nicaragua. Nos alegra mucho que en los últimos meses se hayan acelerado las cooperaciones y relaciones bilaterales en materia energética, científica, tecnológica, salud y vacunas, entre otros. Coincido con mi colega, compañero ministro Moncada, para que la comisión mixta bilateral se celebre periódicamente de manera ordenada en las capitales de ambos países. Nuestros embajadores en ambas capitales de manera activa están haciendo seguimiento de las relaciones bilaterales. Nos alegra que los apoyos mutuos en los organismos y foros internacionales y en los temas internacionales se encuentren en muy buen camino. Ambos países ya contando con nuestra independencia y soberanía estamos luchando para poder lograr el multilateralismo internacional. En este sentido queremos ratificar que las sanciones son una herramienta de terrorismo, del imperialismo, que a través de esta herramienta ataca a los países independientes y soberanos. Nosotros recientemente en Teherán firmamos el convenio de cooperaciones a largo plazo entre ambos países y nos alegra que esta noche en esta misma reunión se suscriba el memorándum de entendimiento de cooperaciones y consultas políticas entre ambos países. Juan Cortés, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.